raza querido auditorio un choque macizo algo bello para el camello y aquí no pasa nada ni va a pasar pero la neta del planeta para eléctrica de caborca chocó es un silux tan bonitos ni me gustan a ver el oficial frasquillo con todo este honda algo bien algo bello para el camello iban a sofrar ahora se va a caer los carros ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí va el Chibuki Se lo acabó raza Recuerden JK Ropa y calzado por la X Entre 4 y 5 usted en especial Cáiganle Algo bien, algo bello Para el camello Algo feo Es lo que pasó Recuerden que tiene descuento Solita Barato yo En el 15% Descuento Toda la ropa Viernes, sábado y domingo Venta de sanitarios por TAP Este choque lo puede arreglar el Tito Rodríguez Y el Topatio de Palo Verde Tiene toda la reforción para usted Si no, se va con el Richard Ahí las tiene Si no, con el Kiko Si no, pues hay que comprarlas Veras No pasa nada Si no, ya con el candidato Ahí está el barco Corren muchísimo por aquí A ver que están los soques a todo lo que van Vitrocar Le ponen los vidrios Nuevecitos ¿Qué se pasó, Lelfo? De tu rostro No sabe Lo único que se dice Es que se lo metió No pasa nada No pasa nada En la tarpintería Tiene que estar por ti Para su todo lo que quiere Gracias, mira la pelancha, que buena onda, ah no, es la, es mi comadre de Ligia, ahí va, ahí va la gente, la gente, que diferencia con el otro que gritó, y es la misma gente de la gente, ahí va lo mejor, el estatal 15127, ahorita está abierto, aquí con los tacos de Don Liborio, va a venir hoy, viernes, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde, aquí por L'Obregón, aquí está ahumado, ya se van, ya se la lupita está, la lupita está, ya se lo dio, qué bonito perro, es la perra de la gila, de la que iba ahí, Permítase el mayo Recuérdelo, ya se fueron Ya se van Están las llaves pegadas Ahí va Fue un Choque bastante Algo bien Recuerden que mañana Va a estar el cano escalante Mañana domingo El esplanaje por lo viejo A partir de las 7 Cáigale raza querida auditorio Algo bien Un saludo a toda la raza Que me ve, que me sigue a través de las Diferentes redes sociales Aquí están los livorianos Ahí están Todos saludando Esto es cabor Que en la tarde Me empujaron todo aquí Y hasta estos pedazos se llevaron ¿Qué pasó en la suzú? La suzú pasó Gasolinero a la primera Donde rinde más la gasolina Recuerden La primera Y a un día Mando un saludo A Carlos Méndez Espero que ya se haya Alivianado Traía Pues traía el Chorro directo Andaba malo Y traía chorro Por la neta El planeta flaco Aliviánate Si estás viendo Mala transmisión Vete a mi Autica La Alegría Si no Pues te vas A farmacias similares Porque algo anda mal Y Cell City Yansi Yorchi Y repita Los esperan Para todas las novedades De tu pedazo Allá estamos pendientes Querido auditorio Esta es la comida china La mejor comida de cabor Algo bien Si quieres clamatos Pues aquí están Clamatos preparados Y Barber House Y ahí están Barber House Aquí es Quiero tratar el pelo Kylie Los domingos También Arben Barber House Un saludo Al superdelegado Que tenemos Algo bien Al chiquilín De la Procuraduría Deben estar La siesta ahorita Porque no hay nadie Aquí Fíjense Dios me los bendiga